Hoy es jueves 15 de agosto de 24 en el segundo día del Petronio Álvarez. Estamos saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval con el trinar de los pajaritos desde aquí, desde adentro del embalse del río Cañonalejo. Hoy jueves 15 de agosto con una temperatura de 28 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia y como de costumbre todos los días animando, dándole fuerza a Carmen Elena Rosero Sandoval de la Logoteca La Esperanza. Hacemos extensivos saludos para los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza y también para todos los pobladores que los estamos saludando de los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, San Francisco, el Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Con el trinar de los pajaritos a estas horas del mediodía de hoy 15 de agosto de 2004, en el segundo día del Petronio, saludando pues a Carmen Elena Rosero Sandoval allá en la Logoteca La Esperanza. Con los picos de la cordillera occidental que se van despejando lentamente a medida que va avanzando la tarde, a medida que va avanzando el día, con el trinar de los pajaritos siempre acompañamos desde este punto a Carmen Elena Rosero Sandoval en sus ejercicios, en su terapia para convertir su piernita otra vez a lo que era originalmente y la estamos saludando hoy 15 de agosto de 2004.